Seguimos presentando el programa 1021 de Simplemente Corrientes desde la Plaza Torrent y es el momento del segmento de la belleza y el glamour. Esta semana, como decía Roxana, presentamos todo lo que sea una línea de tratamientos de la línea de Vichy que vienen como ediciones limitadas. ¿Qué significa edición limitada? ¿Qué comprende el término? El término edición limitada es que viene una sola vez la presentación. En esta vez viene de 75 mililitros, un tratamiento que normalmente viene de 50 mililitros. A ver si entendemos, ¿75 al precio de 50? Exactamente, el cliente paga un producto de 75 mililitros al precio de un producto de 50 mililitros. ¿Cuáles son esos productos? Los productos constan de la línea de Vichy, como te dije, la línea de Idealia, que es una línea que es para transformar la calidad de la piel, es antiarrugas, es reafirmante, es para todo tipo de edades y viene para piel normal mixta y viene para piel seca. Además, también viene la línea de Neobadiol, Neobadiol Magistral, que es una línea que es para personas maduras, para nutrir la piel y otra que es para densificar la piel. ¿Oportunidad única para aprovechar? Es para aprovechar las personas que usan usualmente la línea de Vichy, para aprovechar la promoción de llevar un tamaño más grande al precio del tamaño chico. ¡Suscríbete al canal!